Y quien le sabe, la voz, WM, Valdemar o Martínez desde Miami Presentamos Indando Blablabla, desde Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Dimension Mírame, no se que mas te puedo ofrecer Te he dado mas de lo que podia darte, te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón, háblame Quiero que me digas la verdad, no quiero hipocresias ni mentiras No quiero mas falsedad, dime que nunca me pusiste Que no te importo mi sacrificio, tanto amor que te di No supliste, desvalorizarlo y se escondio En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tu jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón DJ Skeleton DJ Richard Detente, no, no llores mas, pues no voy a creerte Lo hiciste, lo hiciste tantas veces, si me engañaste No voy a volver, a caer de nuevo en tu trampa Como me paso ayer Tanto amor que te di, no supliste Desvalorizarlo y se escondio En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di, tu jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Dimension Cuando se quiere perdonar No se busca otra realidad Y no se juzga la apariencia Cuando se ama se puede lograr No creas que no lo pensé No lamento, te lastimé Siempre creía ser perfecto Fui para esta paz y ya lo ve Y ahora pido de rodillas que vuelvas Te juro que estoy destrozado No soy ese mismo de ayer que mintió Lo lamento, se vio fallado Y me muero si no tengo tus besos Si no tengo tu cuerpo Y ahora muero por eso Que solo me encuentro Dimension El talento en música latina Tan solo en esta habitación Me acompaña un viejo sillón Y la esperanza en el que vuelvas Te lo pide mi corazón Y ahora pido de rodillas que vuelvas Te juro que estoy destrozado No soy ese mismo de ayer que mintió Lo lamento, se que he fallado Y me muero si no tengo tus besos Si no tengo tu cuerpo Y ahora muero por eso Te estoy lastimado Me muero si no tengo tus besos Estoy destrozado Y hoy me arrepiento ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Pero si no tengo tus besos Estoy destrozado Y hoy me arrepiento Desesperado E ilusionado Que vuelvas aquí a mi lado Dimension El display fashion No te llevo nada Dimension Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Y si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Me llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a ponerte en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un parque a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un parque a mi existencia No pondría ni un parque a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría Me entregaría Me entregaría como a nadie con amor Que tú fueras mía Sonando duro y parejo Dimension Quiero olvidarme del tiempo Olvidarme del ayer Pensar solo en el presente Que me tiene aquí a tus pies Quiero invadir por completo Esa maya que hay en ti Buscar entre tu alma Lo que sientes tú por mí Hacer muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir Tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temor Sin duda Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie Te ha hecho Sentir mujer Salsa Al estilo de Dj Esqueleto Dj Richard Pura cabilla Quiero mirarte a los ojos y perderte dentro de ti Provocaré dentro de ti un torpeñino en tu latín Quiero mirarte a los ojos y perderte dentro de ti Y que no aguantes la temperatura y terminemos como vencindé Quiero mirarte a los ojos y perderte dentro de ti Que en tu mente enteras y perderte mis travesuras Quiero mirarte a los ojos y perderte dentro de ti A fuego, piel y pasión, yo quiero hacerte el amor sin parar Recuerda esta noche en la que yo te amé con tu cuerpo de nudo hasta el amanecer Tú pedías a Guitos que te amara otra vez Tú sentías mis labios rozando tu piel Yo sentía tus manos en los tremecer Y minuto a minuto nos llenamos de placer Entre besos y cariños todos nos permitamos viento en sol Enredados en sábanas blancas nos bañamos en sudor Tu cuerpo a tu cuerpo lo entregamos todo Te entregue hasta el corazón Y juramos para siempre amarnos en aquella habitación Solo tú y yo Aquí está Dimension, el display fashion Oh, recuerdo tu gesto al hacerte el amor Oh, recuerdo tu pena, tu aliento y tu voz Susurrando a mi oído Que lo pares por favor Decidimos unirnos de principio a final Y como irracionales nos amamos sin parar Oh, no es tan hermoso y tan real Entre besos y cariños todos nos permitamos viento en sol Enredados en sábanas blancas nos bañamos en sudor Tu cuerpo a tu cuerpo lo entregamos todo Te entregue hasta el corazón Y juramos para siempre amarnos en aquella habitación Solo tú y yo Aprendo en mis labios rozando a tu piel Aprendo en tus besos Te entregue en mi alma, te entregue en mi vida Me entregaste todo Y ahora miro tu recato Aprendo en mis labios rozando a tu piel Aprendo en tus besos Esa noche que pasé contigo Cuando nos cariño Con las estrellas de testigo Aprendo en mis labios rozando a tu piel Aprendo en tus besos De aquellos besos y caricias locas Bañándose en sudor de pie en la piel Aprendo en mis labios rozando a tu piel Aprendo en tus besos Y juramos para siempre amarnos En aquella habitación Que nos pasó DJ Richard DJ Skeleton Dimensión El Display Fashion Juntos viven tú y él Estás tan sola En tus ojos se te ve Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir Tú eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que te atreves Sé que tienes y le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que me borra tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras Basta de engañas y mentiras Soy tus sentimientos, tú decides a quién llamarás, es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quién llamarás, es tu derecho Tómame en tus brazos, embriágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar, mi amada, no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor, quédate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Esto sí que es pura cabilla salsera, pero de la buena Cera, tu cuerpo es como cera Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco En esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiela, cuando te mira Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rondar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? Te será, te será Cera, tu cuerpo es como cera Mi piel severizando, cuando te sientes cerca Cero, por ti yo siento celo No puedo imaginarme, que otro sea tu dueño Me vuelvo fiela, cuando te mira Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rotar por el suelo ¡Micro memos a besos, si un día te pierdo! ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? Te será, te será nanana ¿Quién va a reemplazarme, tu cuerpo D蒜ida? Si es contigo, donde nacen mis ansias, donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vivo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Ay, no he podido imaginarme que fueras tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Chica, compañera, no sé qué haría si te perdiera, perecería Mi amor, que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo de seda? Si es tu cuerpo de seda, me ha vuelto tan exótico Dimensión de Ciudad Bolívar Esa, que tú ves por ahí, que hoy tú llamas Mujer de mal vivir, una vez tuvo ilusiones Igual que tú, una vez amó tan fuerte Cómo amas tú, cómo amas tú Esa, que una vez tuvo entender Hoy no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa Aquí está Dimensión El Display Fashion Esa Que ahora Odearás Se alejó de mí Por no poderme amar Y me dijo Y me dijo como amiga Que buscar a alguien como tú Que me diera el amor Que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarán Esa Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón En mi corazón Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Ay amor Te haría todo Por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Pequeñas cosas Pequeñas cosas Y han grabados Tus deseos Tus deseos Tus deseos en mi piel Por más que quiera escapar Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Yo lo consigo Ay amor No te haga daño Quiero enredar tu pelo Entre mis manos Deseo la ternura La que desporta tu interior Me muero por oír Me muero por oír El dulce de tu voz Diciéndome al oído Lo estás logrando Y quiero amarte ahora Despacio Lento Lento Quiero llegar Con mis manos Quiero llevarte Hasta el cielo Tú sabes bien Lo que quiero Pasión y piel Entre los dos Quiero calmar Mi locura Que sea más Que una aventura Quiero gritar Que desespero No apure El fuego En mi interior Deseo la ternura La que desporta tu interior Me muero por oír El dulce de tu voz Diciéndome al oído Lo estás logrando Y quiero amarte ahora Despacio Lento Lento En una hoja De papel Mis sentimientos Ladrona De mi corazón Siento débil Sin tu amor En una hoja De papel Solo yo siento Tratos Recuerdes En tu calor Papel Dejecho Por el suelo Y me siento aquí Otra vez Pensando en ti Otra vez Pensando en ti Entre los Y de su marcha Cuando paso A la mañana Otro día más Que ni cero Estar sin ti Tu retrato Tu retrato me acompaña Dando luz Dando esperanza Que vuelvas a mi Y nuestro mundo Sea sin fin No puedo resignarme A tenerte Perderte Perderte Nuevamente así Si solo vivo Es porque yo quiero Tenerte Nena Por eso escribo En una hoja En una hoja De papel Mis sentimientos Ladrona De mi corazón Lo siento De mi Tinto Amor En una hoja De papel Solo yo siento Tras dos recuerdos Tras dos recuerdos Y tu calor Siento aquí Otra vez Besando en ti Ahora yo no sé Tras dos recuerdos Nuevamente así Una hoja de papel Estás tú Solamente tú Y tú Solamente tú En una hoja De papel Estás tú Es que no puedo Arrancarte de mi mente Por eso escribo En una hoja De papel Estás tú Para luego Ver mis sentimientos Desechos por el suelo A una hoja De papel Estás tú Divo Ilusionado De que vuelvas A mi lado Producción es William Briseño Desde Carache Estado Trujillo Con lo mejor en películas Y lo más reciente en música